No se han metido esa flecha por el culo Estamos ahí sin cabeza ¡Bienvenidos a otro nuevo capítulo aquí en ElectroGamers llamado Happy Wins! Happy Wins 2, que viene a este segundo capítulo casi nuestro Y si ustedes saben que segundos likes y los suscriptores podemos hacer más y más y más videos Así que sin más, y sin más comentarios ya, comenzamos con esto Hoy nos toca hacer con poco Muy fácil, muy fácil, así que nos vuelve la mina Nos mató la mina Y de nuevo, nos toca Despacio, más despacio Nos mató Último intento Listo Y... 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 Y acá ¡Ahhh! No.... ¿verdad? Hoy nos toca un mil, 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 mil por ciento imposible, lo logramos, imposible y no, bueno, si podemos, sí, sí, no, no podemos, oh, minecraft, estamos en el mundo de minecraft, tenemos madera, nos toca con el gran pai responsable, y con su hijo, ah, es esqueletos, oh, 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 ah, ah, ganamos, ii, ganamos sin piernas, ah, no, no se atrevan, no se rean, ah, ¿por qué nadie nos quiere? Sí, sí, ven, ven, nos han metido, esa flecha, fue de culo, jajaja, estamos ahí sin cabeza, supermercado, cuidado, no se traiga nada, no se traiga nada, que nos traiga la comida, nos va a gustar este video, paciente, no, no, ah, no, ah, 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 ah y arrancamos con el tanque y nos gusta el tanque ¿qué pasa? el tanque vuela es el tanque medio ganado es el lino y la roja ¿qué le haces al pobre abuelo? ay, qué feo me gané yo y seguimos ¡GANAMOS! eso se llama victoria hoy nos toca con Timmy corre, corre Pepe, Pepe corre, corre seguimos, seguimos y seguimos gira, 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 gira llegamos, llegamos gira, gira carrera de carne última niña corre, 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 corre y perdimos y dice KIDER TV este TV está por acá está loco ese televisor no sigue clavando aquí está muerto ahí nos toca con la pareja y ganamos no, las caímos esta muerto que dice y tenemos una mano de 3 y nuestro brazo un palito de follo Comenzamos, y ya perdimos tambien. Arranca, 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 no te caiga la cabeza. Una pelota girando. Y bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Muchos Happy Wheaties dañan el cerebro. Y sin mas, no olviden suscribirse si les gusto este video. Subo un video todos los lunes, pero el dia es martes, asi que no, el dia es miércoles. Bueno, los lunes voy a subir Happy Wheaties, o tal vez los miércoles. No se contar los likes del video, voy a tratar de coordinar esto, y voy a subir los días que ustedes me digan. Y bop, en mi pagina de Facebook, no se olviden si llegan por ahi, voy a colgar el horario de todos los segmentos que voy a estar haciendo. ¡Chau! 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 ¡Chau!